Para hacer esta simpática canastita que después de que pase la Pascua Resurrección, la podemos dar otra utilidad. Exactamente, como decoración en la casa también o para las plantitas sería una muy buena idea. Vamos a trabajar entonces con el fieltro. Vamos a cortar cinco trozos de 14 por 14, esto es un cuadrado. A cuatro de ellos que van a ser nuestros laterales, le vamos a hacer este dibujito. Si ustedes se fijan, tiene un marco de un centímetro por lado. Y después, si ustedes se fijan, yo hice líneas a un centímetro. Una línea por acá y una por acá. No es necesario hacerla completa, marcando los puntos nada más. Después con la regla nosotros podemos inmediatamente con el cortante trabajar. Y así nos evitamos el hacer los cortes, las líneas y además los cortes. ¿Por qué vamos a usar un cortante de precisión y no un cartonero? El cortante de precisión es más fácil de tomar y normalmente las hojas son mucho más filosas. Con cuidado sí, estos no son para trabajar los niños, pero para nada. Tiene que ser siempre utilizado por un adulto y con mucha responsabilidad. Si ustedes se fijan, tenemos la primera línea que es la del marco y desde ahí vamos a comenzar a cortar hasta abajo. Ustedes con el cortante, con la hoja hacia abajo, tomen bien firme. Ojalá sea una regla metálica porque las reglas plásticas normalmente podemos sacar los trocitos con el cortante de precisión que es muy filoso. Y la regla metálica nos ayuda mejor en este caso. Bien firme, con los dedos bien firmes y ustedes hacen el corte. Y si se fijan, va quedando abierto y van a realizar esto mismo por todas las líneas. Vamos a hacer otro más y después voy a mostrar uno terminado. Lo ideal es que sea bien pegado a la regla para que no se nos vaya hacia el lado y lo cortemos derechito. Y ahí tenemos abierto. El fieltro tiene filamentos. Si a ustedes se les llegan a quedar los filamentos enredaditos, ustedes simplemente con el cortante y con mucho cuidado van desenredando los filamentos y los van cortando. Con mucho cuidadito. Si les quedan algunos filamentos igual en las orillas, los cortan con la tijera. Y después ustedes simplemente guardan su cortante con bastante cuidado. Y les voy a mostrar uno que ya está cortadito completo. Si ustedes se fijan, tiene todos los cortes. Ahí completito. Todos, todos, todos a un centímetro. Y vamos a cortar tiritas de un centímetro de ancho del fieltro en un color que haga contraste. ¿Cuál es la idea? Que ustedes corten aproximadamente 6 de un centímetro. Pero no de 14 centímetros. Ojalá sean 16 o 17. Lo ideal es que traspase un poquito por los márgenes y ya les voy a mostrar por qué. Si ustedes se fijan, yo ya entrelacé o trencé por encima. El siguiente lo vamos a pasar por abajo. De esta manera. Ahí. Y los vamos pasando entrelazados. Cuando se fijan, vamos pasando uno por arriba, otro por abajo. Este mismo trabajo lo hicimos cuando trabajamos con el globo navideño. Pero ahora lo vamos a hacer de una manera más grande. ¿Se fijaron? Entrelazados. Este lo empezamos por arriba, el segundo por abajo y así continuamos. Y lo vamos tirando. Que nos vayan quedando juntitos. Ahí. Lo vamos acercando. Para que quede juntito, juntito. No va a quedar al ladito, al ladito por razones lógicas, ¿cierto? Que va quedando entrelazado. Así que no queden muy, muy juntos, pero lo más juntito posible. Así. Y ustedes van a hacer esto mismo completo. Aproximadamente 6 tiritas por cada uno de los cuadraditos. Que en este caso van a ser 4. Cuando ustedes ya lo tengan completo, van a hacer lo siguiente. Van a utilizar una gotita de silicona, pero en la base. Solamente en la base. ¿Por qué no más arriba? Porque después nosotros tenemos que pasar la aguja. ¿Se acuerdan? Vamos a tener que coser. Si ustedes lo vieron en las imágenes, vamos a tener que unir todos los lados. Y si ponemos la silicona muy, muy a la orilla, vamos a tener el problema de la agujita, ¿cierto? No nos va a pasar. De esa manera y acomodamos. Para que no nos quede abierto, nosotros vamos empujando. Y hacemos lo mismo por el otro lado. Empujamos también el fieltro y vamos a pegar. Ahí. Lo pegamos y pegamos el siguiente. Ustedes van a esperar el tiempo de secado que corresponde. Empujamos y pegamos. El tiempo de secado que corresponde. Y lo van a hacer con todos. Cuando ya esté sequito, recién ustedes van a cortar el excedente. ¿Por qué no lo hacemos justo? Si lo cortamos de 14 centímetros, ustedes se fijan que va entrelazándose. Y eso nos va haciendo perder milímetros. Y nos va a quedar más corto. Es cuando siempre cuando hacemos una trencita, a lo mejor nos queda un ladito más corto que otro. Es por el hecho de ir entrelazando. Ahí vamos a cortar al sesgo que le llaman que es justito, justito. ¿Por qué? Porque después al coser vamos a necesitar unir estas partes también. Y por eso lo dejamos justito. Si lo dejamos más atrás, corremos el riesgo que se nos desarme o se nos vayan saliendo, cierto, las tiritas. Ustedes van a hacer esto mismo en los cuatro cuadraditos. Que yo ya los tengo listos. Acá tenemos la base lista. Tenemos los cuatro laterales. Y vamos a coser en el fondo uno sin las tiritas porque no se van a ver. Puede ser en el mismo tono de fondo o puede ser en el color de contraste que lo realizamos. No hay problema. Para realizar este trabajo necesitamos tres fieltros del color base y tres fieltros del color que hace contraste. Acá tenemos lista la canasta, pero si ustedes se fijan, se va un poquito hacia adentro. Eso es debido a la costura. Si ustedes se fijan, se realizó completito la costura con punto festón. Y aquí es donde quiero que ustedes se fijen que al quedar justitas las tiritas a la orillita, logramos tomarlas con el punto festón. ¿Se fijan? Y así nos queda más seguro y lo vamos a hacer con todas. Se fijan, con todos los laditos están bien cociditas las tiritas. Para evitar el que se nos venga hacia adentro y también dejarlo con más rigidez, vamos a cortar cuatro cuadrados de 13 por 13, que puede ser en el mismo tono o en un color que contraste, y los vamos a pegar. Vamos a aplicar silicona. ¿Por qué no lo vamos a cortar de 14 por 14, igual como los laterales? Porque si ustedes se acuerdan, hicimos costura y la costura también reduce espacio. Todas esas cositas nosotros tenemos que tenerlas presentes. Y ahí tenemos uno más chiquito, de 13 por 13, y lo llevamos hasta el fondo. Y lo pegamos con silicona caliente. Ahí lo tenemos. Pegamos el otro. Ahí nos quedó bien. Si ustedes se fijan, nos quedó súper bien. Y eso es nada más porque lo cortamos más pequeño. ¿Se fijaron ustedes que eran 13 centímetros? Entonces dejamos de margen medio centímetro para cada lado. Y eso nos ayuda, ¿cierto? A que nos quede bien pegadito dentro, que no nos vaya a quedar más grande, debido al espacio que perdemos con las costuras. Ahí tenemos ese. Volvemos a dar vuelta. Vamos a pegar el otro. Podría ser, si ustedes quieren, ¿cierto? Pueden hacerlo también. Si no tienen, por ejemplo, más fieltro, pueden hacerlo en cartón piedra. Lo pueden pintar o pueden forrarlo también en paño lenzi o en alguna otra tela. También lo pueden hacer. Y si ustedes quieren, si se fijaron, en las orillitas tiene también una costura. Si ustedes quieren, pueden dejar la silicona un poquito más abajo y también tomar el fieltro interior con la costura de la orillita. O poner un sesgo también o alguna pasamanería sin problema. Ahora vamos a poner el último para ya terminar la base de nuestra canastita. Es muy fácil. En un par de horas nosotros tenemos listo todo el trabajo. Lo que a lo mejor nos puede demorar un poquito más es nada más que hacer los cortes. Y ya tenemos forradita completa. No es necesario poner en el fondo, nada más en los laterales. Tenemos lista la base y vamos a realizar la parte superior. Vamos a cortar del largo del fieltro, que el fieltro mide normalmente 28 centímetros, lamentablemente no viene más grande. Viene solamente tamaño carta. De aproximadamente 4 centímetros de ancho vamos a cortar dos tiritas del largo. Y después vamos a reducir una. Primero tenemos esta. Y después vamos a cortar el adorno. Yo aquí lo tengo listo. Vamos a hacer dos tiritas de 3 centímetros y medio de ancho. Los trocitos que nos van quedando de los cortes son los que vamos a utilizar. Después ustedes en el Facebook pueden encontrar este molde. Y van a marcar en los 3 centímetros y medio por un lado. Y después inmediatamente ustedes lo dan vuelta. Y marcan hacia el otro lado. Y les va a quedar de esta manera. Lo van a hacer dos veces. Yo ya los tengo cortaditos. Y van a realizar punto festón o pespunte por toda la orilla. La idea es que quede cierto con forma. Y vamos a tomar la medida para que ustedes lo vean. Vamos a cortar, a juntar los dos fieltros. Y primero vamos a medir. Yo quiero, en este caso si ustedes se fijan, como el fieltro no viene más largo y tenemos que unirlo. Vamos a dejar pasadito uno de los adornos. Y eso nos va a implicar que vamos a tener que cortar uno más pequeño. Entonces nos van a quedar de aproximadamente 28 centímetros una tirita. Y la segunda nos va a quedar de 25 centímetros. Para poder dejar pasadito y que no se nos... Para poder pegarlo en realidad. Esa es la idea. Pero antes vamos a poner un trocito de alambre en toda la parte central. ¿Ese no es alambre dulce? Sí, sí, alambre dulce. La idea es que pueden utilizar alambre galvanizado también sin problema. Ustedes toman la medida, cortan y lo van a pegar en el centro. Bien. Ahí lo tenemos. Ustedes pueden poner un poquito de silicona en la orilla, un poquito nada más como para unir. Y lo pegan. Y después van a aplicar silicona en el centro, nada más que para fijar el alambre. Nada más que para eso, porque igual no lo va a pegar como muy bien, el alambre cuesta pegar con silicona. Pero solamente para fijar, para que después podamos tapar con el adornito. Nada más que para fijar. Ahí. Y ahora sí, pegamos el adorno. Al adorno sí le vamos a aplicar bastante silicona. Y el adorno nos va a ayudar a tapar el alambre, a que quede realmente firme. Porque solamente con ese poco de silicona que aplicamos no se va a quedar pegado. Así que esto nos va a ayudar a que quede firme, firme. Y lo vamos a dejar ahí cuadradito. Ahí tenemos uno. Mientras tú haces eso, vamos a ir a la lista de materiales. Vamos. Los materiales son los siguientes. Fieltro, dos colores. Hilo perlé. Aguja. Alambre de aluminio. Aplicaciones a elección. Base salvacorte. Regla. Y cortante de precisión. Muy bien. Ahí está ya como el paso a paso para hacer esta canastita. Yo ya la tengo casi terminada. Sí. Y le faltan los detalles. Nada más que pegar el asa, de esta manera. Y después simplemente los detalles, que pueden ser algo tan simple como aplicar botones, por ejemplo. Y después, si usted lo desea, una linda aplicación, que puede ser en vitrofusión, en fieltro, en paño lenzi. O aplicaciones de las que vienen listas, la idea es que usted haga algo hermoso, lindo, para esta Pascua de Resurrección y la celebre con su familia. Así es, ¿no? Muy bien. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vemos... La próxima. La próxima. El miércoles. Ah, el miércoles, verdad. El miércoles, el miércoles. Nos vemos con otra manualidad, ¿no? Vamos a una pausa comercial y luego regresamos con María Eugenia. Vamos a una pausa comercial. Te invitamos a nuestra Eco Fácil Verano. Tendremos monitores invitadas que expondrán sus mejores manualidades. Este sábado 7 y domingo 8 de febrero, a partir de las 10.30 horas, en los estudios de digitalchannel.tv, Avenida Angamos 232. ¡Te esperamos! Florería Paolita, arreglos florales en general, reparto domicilio, centeno 21, teléfono 225-2227 y en 14 de febrero, 3163, teléfono 237-0069. Vivero Vida Verde. Vivero Vida Verde. Plantas de interior y exterior. Tierra de hoja. Tierra vegetal. Abonos y pesticidas. Mantención de áreas verdes. Arriendo y ornamentación de plantas para eventos. Asesoría y supervisión en construcción de áreas verdes. Casa Matriz. Bauchita 481. Teléfono 849-3505. Arriere Importadora le ofrece una gran variedad de productos de aseo, menaje, cumpleaños, bebé, cocina, juguetes, losa y mucho más. Los mejores precios del mercado. Visitenos en Mata 2631 y en Baquedano 646 en Antofagasta. La Torre 2069 en Calama y en 21 de mayo 2021 en Tocopilla. Arriere, una empresa de la región. Manualidades Brasil. Un lugar de encuentro con el arte y las manualidades. Cursos personalizados. Enciña, vidrio, maderas y óleo. Gran variedad en productos. Tales como servilletas, pinceles, esculturas en ciñas, láminas, bastidores, artículos de madera y vidrio. Pinturas de óleo, acrílicas y decorativas. Acqua Plus, más de 10 años purificando el agua en Antofagasta. En su proceso, contamos con modernas instalaciones y avanzadas tecnologías. Acqua Plus, un producto que cumple con los requisitos físicos, químicos, radioactivos y bacteriológicos que aseguran su inocuidad y aptitud para el consumo humano. Llevamos nuestro producto a la puerta de su casa. Acqua Plus, una empresa orientada a satisfacer las necesidades de nuestra región. Y no se olvide de pedir su detergente Ultramatic a solo 7,000 pesos los 5 litros. Fono pedidos 278-0007 y 278-0009. Acqua Plus. Dale vida a tus proyectos. Pintura, tejido, deco patch, piro grabado, scrapbook, bordado, bisutería, los en frío y mucho más. En Casa Puccini encontrarás cursos de manualidades y el más amplio surtido de productos. Visítanos en José Santo Sosa 2227 y 2267. Casa Puccini. Bazar Paquetería Arañita. Cursos de tejidos, lanas nacionales, importadas, lanas artesanales, teñidas, telas nacionales, hilos, palillos, crochet, gran variedad de botones. Bazar Paquetería Arañita. Fono 249-0957. Uribe 655, local 11. Baby, kiss me. Cuando se mira al espejo, se ve cansada, siente que los años se le han venido encima, es el momento de destacar el brillo de sus ojos, de levantar sus cejas, de rejuvenecer sus labios. Me ha hecho un trabajo maravilloso, me ha hecho las cejas, los ojos, los labios, se lo recomiendo a cualquier dueña de casa. Yo nací sin cejas, durante toda mi vida fue mi mayor complejo, hasta que un día decidí realizarme el visajismo. Decidí hacerme este maquillaje permanente y me siento una mujer con mayor seguridad y tengo una autoestima más elevada. ¡Suscríbete al canal! Avenida Angamos, 1178. Te invitamos a nuestra eco fácil verano. Tendremos monitores invitadas, que expondrán sus mejores manualidades. Este sábado 7 y domingo 8 de febrero, a partir de las 10.30 horas, en los estudios de digitalchannel.tv. Avenida Angamos 232. ¡Te esperamos! Avenida Angamos 232. ¡Gracias!